muy buenas a todos que tal estáis estamos en el lado de este nuevo free to play que está por steam ese como ya he dicho gratis a pegar tiros a mansalva y de momento aquí veo un montón de cosas y no entiendo una mierda de lo que tengo que hacer obtener sus paquetes de inicio que hágalo ahora voy a tener mis paquetes de inicio día 1 comprar y un huevo pues no si no es gratis para ti luchar venga pues escoge tu destino casual competitivo oa clasificado más casual para probar bueno contra humanos hombre hombre si me tienen que petar el culo que me lo peten humanos empezar búsqueda de coincidencias venga yo también quiero me apalazar va bollas y todo el vinagre eeey en vinagre las pollas a ahahah a a ah Oh, lo he matado Ay, mi pierna, mi pierna Pero, pero Pero ¿Qué es esto? ¿Qué juego es este? Están, están, están Ah, te han matado Me gusta más mi rifle No sé qué tengo que hacer Pero voy a ir allí Me han jodido vivo Qué putada, qué locura Este juego, de verdad Parece Goofy, tío Pero, qué locura es esta, tío Baja Capturando Oh 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 ¡Muy bien! Pero 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 ¡Increíble! ¡Corre, corre! ¡Aún puedes escapar! ¡Madre mía, qué puta locura de juego, de verdad! ¡Qué puta locura! ¡Vamos! ¡Reclamar! ¡Qué hostias! ¡No! ¡Hostia, qué boquete, macho! ¡Gracias! Nooo, que viaje, que bueno ¿Esto que es? Toma, viaje, no lo he matado yo, pero ¡eh! ¡Espérate! ¡Jajaja! ¡Fue con el puto cerebro y la cabeza solo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Osea, un ojo! ¡Un ojo y el cerebro! ¡Pero que cojones! ¡Así era fácil! ¡Así era fácil! ¡Así no se puede jugar! ¡Iba con el cerebro y un ojo solo! ¡Osea! ¡Eso no es mortal de necesidad! ¡No! ¡No! ¡Eso no es mortal! ¡No! 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 pero que desgracia, por favor madre mía que ha pasado? ¿se puede cambiar de armas? pero nada de malo me,me,me,me,me,me,me quita no quiero mando vida igual necesito algo de vida bien ahí recuperando físico por qué se suicidan por qué por qué este juego es este loco es mentalmente la gente no creo que esté sana al jugar a esto no toma comete ese rayo comete mi rayo no 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 voy ahí es mi primera partida no 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 Oh, he subido de nivel Hostia, tío La granada de mano No sé, no sé, no sé cómo se tira ¿Cuál será? Hostia En fin ¡Costia! ¡Costia! ¡Qué meo! ¡Vamos! ¡Pero tío! Una granada Yo también quiero tirar granadas ¡V! ¡G! ¡F! Venga, la F es para dar hostias Voy a probar esto ahora ¡Costia! ¡Viva! ¡Tío! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Partido empatado! O sea, al final hemos empatado y no tengo ni idea de lo que ha pasado Pero bueno, me he quedado segundo de mi equipo No está mal No está mal, hombre Muertes ahí, he matado a 18 y he muerto 18 veces Bombardeo Jugando ahora bombardeo Ni puta idea En serio, de cómo se juega este juego Voy a mirar los controles Quiero tirar granadas también Premio diario Elija con cuidado La de en medio ¡Eh! Me llamo los dos más... Boothless, a saco Vale, muchas cosas ¡Mola mucho el juego! ¡Mola una pasada! ¡Es un... ¡Lo recomiendo!